El sector turismo, preocupado por la caída en su nivel económico, realizó junto a la diputada Rita Chávez un foro para analizar este problema. Dos aspectos señalan como responsables el tipo de cambio del dólar y la competencia desleal. El sector turismo me parece que da una muestra importante con líderes de opinión y líderes que manejan el sector sobre la necesidad de integrarse a una sola voz y pedirle al gobierno y a la asamblea legislativa la intención de que existan políticas públicas donde se regule y se establezca una mecánica distinta para lo que es la política cambiaria. El presidente de la Cámara de Turismo de Manuel Antonio y de la Asociación para la Protección del Turismo, Boris Mascheriani, pidió la intervención del gobierno para redireccionar el sector. Añadirle a eso la participación de tres comisiones en la asamblea legislativa, estas serían las personas, la serie del grupo de la comisión jurídica, de la comisión de asuntos económicos y de haciendarios y de la presidencia de la república, del gabinete ejecutivo, sería del ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Y con ese magno grupo se puede decidir un nuevo rumbo donde se defina una consultoría o algo que nos define a muy corto plazo hacia dónde vamos y qué imagen y cuál es el plan turístico para los próximos diez años. Algunas de las exposiciones las impartieron el director de Prehumana Siglo XXI, Warren Crowther, y el presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, Gustavo Araya.